Esta noche, en un litro de lágrimas. Aún no sabemos qué va a pasar con Yehan, pero podría perder buenos momentos. Las buenas intenciones no garantizan el éxito, pero piénselo mejor. Todavía tenemos tiempo para darle a nuestra hija otro día, sin nubes negras, ¿verdad? ¡Mahir! Vamos, levántate. Arreglemos esto de una vez. Un litro de lágrimas, lunes a viernes, 6 de la tarde. Las producciones turcas más vistas, solo por Canal 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!